y chicos aquí estamos este nuevo vídeo vale este hoy estamos aquí en holi hsf en medium así que yo aquí mi amigo securité y otros amigos y yo soy unido así que este tengo una pc no sé si se escuche bien el micro o esas cosas van a quitar no yo no todo pero mi amigo se fuera y no iba a ser todo solo así que por eso me fue por eso no va a terminar en este nuestro y lo de arriba de este que tenemos este anual acto que tengo una portátil el micrófono no sé si se escuche como antes porque ahora se utilizan el micro de la portátil y todo ese coso como diciendo este el micro del portátil y bueno no sé si está escuchando bien o mal no sé bueno no importa y bueno éste está no portátil solamente tiene acceso al agua unos auriculares pero bueno no importa pero se escuche bien éste tenemos como vecino a nuestro amigo a nuestro amigo yo hago es love así que vamos a verlo vale reclame mx de mi equipo y que le puse algo y te veo ahorita que así que vamos aquí que tengo como vecino a mi amigo yo hago con una mayor así que bueno vamos a aquí a darle un saludito y escribirle para ver más escribirle barra barra msg yo hago para el vídeo que saluda vale más y salud de chicos así que bueno espero que salude que te compitan yo pues lo ley creo que está fijada el vato de este sí como 20 somos sin ello así que un gran saludo yo con no tiran pero sí así que nada que te ganas bueno chicos así que kindness y que está equivocado bueno si se escuche bien o mal de bueno así que un saludo te dio a con la que quede así que vamos a nuestra casa y ya de ahí y me ayudó a col a chile así que nos vamos a nuestra casita así que bueno termina el vídeo chico porque también he estado pensando porque o sea me si tú y cosas creo que voy a estar inactivo por un gran tiempo sí creo que estoy inactivo por un gran tiempo y bueno este solamente creo que subir vídeo dentro de un mes entre este mes que no que me queda subir vídeo así que bueno aprovechar este mes que nos queda este mes que nos queda para subir vídeo porque también viene mi promoción o sea ya voy a salir del colegio ahora voy por universidad y todo eso así que bueno chicos este porque vaya todo bien en mi colegio y eso en si tengo vídeo vídeo lo estoy a guardar pero o sea quiero terminar grabar otras partes más y eso para poder subirlo y bueno solamente quería terminar de grabar de este vídeo para subirlo y aguantar y para que se banquea y pues entender bueno este así que un saludo para todos pero me salga bien también porque también me toque de viajer yo soy bien o sea venezuela margaria no esparta pero me voy ahora para caracas así que bueno chicos un saludote nos vemos para el próximo vídeo adiós bye este mi fac como ven así que bueno reclame aquí alguno de mis equipos para dejarle a mi compa bueno chicos así que bye bye nos vemos en este vídeo no sé si traiga pvp cosas con mi bro así que bye